Ellos quieren penetrarme en verdad, jeje, espero que tu crevas un bobo cuando quieran soltar ya yo voy a estar barriendo, cinta amarilla, pa' lo contrario, nuevo cohen. Te dejé salir del gelbedero, aprendí la maldad, maldad, solo odio y verdadero, yo comencé de cero, ah, porque me abandono a doblar y yo sigo aquí, quieren bregar y mi hermano se va, lo que está muerto, me ha olvidado, a nadie ha olvidado, que está en este lado, quieren brigar a mí, sigo aquí, quieren matar a mí, mi hermano se va, lo que está muerto, me ha olvidado, a nadie ha olvidado, que está en este lado. Manas que se meten a lo malo y lo matan, en la esquina paro en 30, me hoga con los fragatán, y yo hay pila contrario, pero las pistolas están, no te metas pa' mi zona, si te metes suena prán, dime dónde están, lo que de mí hablan, lo que traicionan, que yo no lo iba a lograr, fue que mencionan, ahora soy la vara de los ángel matanán, y los pana que se fueron, por envidia se quedan, le estamos dando seguimiento al demagogo, ya no andamos en plaquita, estamos duros, de camino pa' la villa, siempre a papá Dios le juro, ando con la ganga, nunca solo. Ay Dios mío, no quise ser un delincuente, pero aquí fue que me aceptó la gente, por lo mío me corre a prueba, me llores matar. Ay Dios mío, no, no, no quise ser un delincuente, pero aquí fue que me aceptó la gente, por lo mío me corre a prueba, me llores matar. Y yo sigo aquí, quieren bregarme y mi alma no se va, los que están muertos me he olvidado, nadie ha olvidado, que están enterrados, quieren bregarme y sigo aquí, quieren matarme y mi alma no se va, los que están muertos me he olvidado, nadie ha olvidado. La nueva Karen, los baraberos, respeten que vengo de un guero, todo el que se viró a mí está el camino, lo fue un traicionero, lo quemó con un cigarro y se va a topar cenicero, se vola a caldicería y la cifra es caldicero, no me aguanta, diligencias son par de fans, pero no le respondo, valen menos que el yo fan, yo estoy rapeando aquí es por mi fan, y no es por ustedes y hace mucho que yo le gane y se queda. Ay Dios mío, no que usted sea un delincuente, pero así fue que me aceptó la gente, por lo mío me corren brega, me quieren matar. Ay Dios mío, no, 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 no quise ser un delincuente, por aquí fue que me aceptó la gente, por lo mío me corren brega, me quieren matar. Porque mi bandos no doblan y yo sigo aquí, quieren bregarme y mi alma no se va, los que están muertos me he olvidado, a nadie ha olvidado, que están enterrados, quieren bregarme y sigo bregarme y sigo aquí, quieren matarme y mi alma no se va, los que están muertos me he olvidado, nadie ha olvidado, que están enterrados. No, eh, sí, frrrrr, sling, Ken, ey, él tragaba rata, cinta amarilla, pa' lo contrario, el G, Len, produciendo, la hicimos de nuevo, marido, viene Bobo, Bobo lo bloqueo, llévate de mí. Millonar y récord, el Morena y Bitcoin, silen, chico silen, gay, gay, ey, el flaco que trae la vaina, que nos fuimos pa' Jaina. ¿Qué hablamos ahora? Con uno que tiene saco, cuero, no la mató, se le movió, pero mentira, uno que anda en la transa del dinero, se lo chispeo, andamos en el dinero, eh, llévate de mí. Los 70 Maneques, wow Hablamos el martes King Brrr